Ya empezó el momento a la acción Ya estamos solos, dime que vamos a salir Desde cuando no nos vemos, algo tiene que suceder Dime, dime mami que va a ser Y es que algo tiene que suceder Apaga la luz y disfrutemos del momento Que yo presiento que voy a enloquecer Pero no paro, no paro, no paro Pero no paro, no paro, no paro Conmigo ella se entretiene Y yo no me preocupo porque sé que soy su nene No hay quien la frene, ningún bobo la mantiene Y no quiero interrupciones más, ni que el salud suene Y enteremos que las ares en hoteles Y ella es bella, casi perfecta Dale baby, date una vuelta Que nos fuimos pa'l espacio Yo ralex y el casio Bien lento y despacio Yo te cambio el clima, nos vamos a fuego Te pones bien loca, te levamos al lado Dices que no puedo, pero aquí me quedo Tú dices que no, pero yo sí me atrevo Baby, dime qué vamos a hacer Tú sabes que eres mía hasta el amanecer Y apaga las luces, disfrutemos del momento Que yo presiento que voy a enloquecer Pero no paro, no paro, no paro Pero no paro, no paro, no paro Esta noche, bebé, ¿qué tú crees? Dime qué vamos a hacer Los cristales se empañan La mente me daña Me hace enloquecer Netflix and chilling, tu novio es un trili Tú sabes que a mí sí Me llamas cuando me necesitas Disfruta el momento que me voy ahorita Pero hasta que me canse Yo sé que no quieres romance Pero por lo menos dame esperanza Pa' yo esperarte De repente te tengo en mi mente Y no fue fácil perderte Y sabes que aunque esté con él Como quiere en mi cama Vuelvo a tenerte Y apaga las luces, disfrutemos del momento Que yo presiento que voy a enloquecer Pero no paro, no paro, no paro Pero no paro, no paro, no paro Apaga las luces, disfrutemos del momento Que yo presiento que voy a enloquecer Pero no paro, no paro, no paro Pero no paro, no paro, no paro Hansen y Ralex Nada más Y mierda No paro, no paro No paro, no paro De la luna Esa